El periódico ha abierto una dirección de investigación sobre un caso que usted ha planteado aquí, que es el caso Sindolio. Ese caso, para los públicos es importante lo de nosotros, nuestra presencia acá, porque el periódico por una parte viene haciendo algunas denuncias sobre la corrupción en PDVSA, la corrupción de los pueblos bandagos, etc. Y está muy interesado en buscar la verdad, la verdad objetiva en el caso Sindolio. Es por eso que la doctora Giselle Suárez, que es la que lleva la cabeza en ventilación, me manda a la comisión para acá. Fíjese que cuando lo enteramos que usted va a estar aquí con su ponencia sobre la cuestión de las huellas en los cadáveres, consideramos que usted es un experto en la materia y por eso es que necesito hacer un par de observaciones. Uno debe recordar que cuando se conoce el caso Sindolio, yo en lo personal recono siempre al ministro Giselle Suárez, que en aquel momento se dio que alguien había mordido el cadáver, y Giselle Suárez mostró la cabeza de un perro, sosteniendo que el perro había mordido el cadáver. Esas fueron las primeras en riesgo de ese caso. No obstante, yo no sé, yo quisiera preguntarle dos cosas. En las láminas que usted pasa, se lo digo porque la familia de Orlando Lamuño, uno de los diputados del caso Sindolio, se dirigió al periódico solicitando derechos réplicos, una serie de cuestiones, y ellos están esperando la sentencia de la juez Gladys, que todavía no ha publicado, para apelar en el caso. Bueno, porque otros consideran que su hermano, de los que hace la denuncia, es inocente en el caso, y se le está acusando precisamente de la mordida. Pero yo estoy aquí tratando de buscar la verdad, ¿no? Y lo que queremos discutir o hacer la resolución, lo estoy diciendo delante de los futuros jueces del país, delante de los futuros abogados, patólogos y demás que se encuentren en este majestuoso evento. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad, o sea, yo le conozco el hecho de que si usted asesoró parte de la fiscalía, parte, eso es lo primero que quisiera preguntarle, si usted fue buscado como experto en la materia, si asesoró esos conocimientos que lo hagamos de ver en su brillante ponencia, si usted formó parte o asesoramiento del fiscal de la causa, del abogado de la familia Sindoni, en estas técnicas que usted maneja sobre la mordedura del cadáver. O sea, yo no sé si usted asesoró a ello por lo siguiente, ¿no? Es una lámina que usted presenta, porque usted dice, los diputados. Una de esas láminas, los diputados, yo logro observar que una es de Rafael Orlando Lamuño. Siempre se ha dicho que el señor Lamuño es el que mordió al señor Sindoni. Eso no lo ha dicho usted aquí, en su ponencia. Yo quisiera preguntarle con la experiencia y la brillante ponencia que usted tenía. Con esa prueba que usted demuestra, inclusive que lo muestra de manera digital, ¿se puede comprobar fervientemente que Orlando Lamuño efectivamente mordió al señor Sindoni? Esa es una de mis preguntas. Y la segunda es que si usted fue buscado como experto en torno para ese caso. No, una, varias. Usted hizo un relato... Es importante, doctor, muy importante, porque resulta ser que se acaba de esta sentencia. La sentencia... 29 años de cárcel. Yo tengo... Exacto, yo le voy a decir, ese caso tiene... Yo lo estoy ventilando porque ya el caso tiene sentencia firme. Es correcto. Entonces, ya inclusive se ventiló, e incluso tuvimos contraperitaje. Que por primera vez hubo un contraperitaje. En Huella Gordedura. Que no se había hecho nunca en Venezuela. Y... Inclusive el doctor que está aquí, el doctor Rivano. A ver, a mí lo vinimos a traer. Pero a pesar de que es grande amigo nuestro. El trabajador en la parte contraria, pero cada quien tiene su opinión. Por eso no va a dejar de ser mi amigo. Y... A lo mejor usted siempre... También usted vio que yo hice hincapié en que las Huella Gordedura deben ser siempre ventiladas por todos los forenses. A lo mejor el ministro... Yo desconocía si el ministro había dicho que había aparecido un perro. Yo sí escuché. Pero acordé de perro. Como en la primera imagen de mi presentación. Si quiere la... Usted ve que los perros tienen la anatomía dentaria totalmente distinta. E incluso cuando muerden, no sueltan. Ellos giran su cabeza tratando de desgarrar. Los dientes, sobre todo los cadinos, son largos, cosas. Y desfiguran las Huellas Gordeduras. Ustedes vieron que realmente las Huellas Gordeduras que presentó el Instituto de Transindonio son hechas por un ser humano. Eso hay que estar claro. De todos los imputados, ¿verdad? Que aparecieron y se le hicieron las pruebas, le pertenecía a Rafael Laguna. Que fueron las láminas que se pasaron. Por las características, la abrasión, tamaño y forma del diente. Hay algo más. Él estuvo detenido antes del juicio hasta un año, año antes. Incluso se le... Uno de todos le reparó el diente. Y eso es producto, pues, de que, tratando, pues, de que no coincidiera. El cadino que tenía una fase semilunar en el contraperitaje no lo tenía porque él se le repararon los dientes. Y se alegó, pues, de que las Huellas eran distintas, pero se le tomaron un molde de estudio y se demostró que ese molde de estudio era idéntico hace un año con las rugosidades del paladar. Acuérdense que ustedes se pueden tocar la punta de la lengua y entonces tenemos unas rugosidades que nosotros normalmente no las utilizamos como sistema identificativo. No son como nuestras huellas dactilares. Y pudimos demostrar que ese molde que se había tomado hace un año atrás era el mismo molde de Rafael Laguna. A pesar de que los dientes aparentemente eran distintos. Aparentemente distintos. Acuérdense que nosotros, como expertos, nos sentenciamos. Nos sentencia el juez de la causa a través de la investigación. Yo fui llamado como asesor de los expertos de la PTJ. Asesoré, por supuesto, a los expertos de la PTJ. No fui experto asesorado de la familia ni de ningún tipo abogado. Esa fue mi posición. Y por eso que tengo, pues, el caso. Y el caso se tuvo, como ya le dije, fue muy intervenido. Por primera vez, como yo le dije, tuvimos contra el peritaje y tiene sentencia firme. Por supuesto, esas son las bondades del Código Nacional. La gente puede defenderse. A mí no me parece mal. Pueden seguir apelando. Pero cualquier autólogo que trabaje ese caso, incluso el molde de estudio superpuesto, coincide en los seis dientes anteriores en su totalidad. Hay otras evidencias más que coinciden, que no las vi hablar. Porque no era el periodista. Y entonces, pero yo no estoy diciendo, eso lo dijo el tribunal. La sentencia firme le corresponde a las huellas. Lo que sí queda claro, desde su punto de vista como experto, es que efectivamente esa mordedura del cadáver del señor Sidón pertenece a un lado de la morda. Sí. Muchas gracias, doctor. De verdad que sí. Gracias, porque se utilizó el programa de edición Photoshop para analizar la huella de mordedura. Si este tipo de programas es susceptible de alteración y por ende puede perder credibilidad. ¿Qué tanto podemos confiar en este programa que puede cambiar y quitar cosas? Bueno, el programa, como todo programa computarizado y como toda la vida, toda la vida está susceptible de cambiar. Cuando yo hago un peritaje, una huella de tactila, yo la puedo cambiar. Eso es mentira, de que toda la superposición, e incluso, yo la puedo recoger por otra técnica, digitalizada, por foto. Si yo le pongo una luz ultravioleta, veo la huella, le tomo una foto y la cámara la paso al sistema computarizado. Si existe una digitalización en memoria de la computadora, me lo da en dos minutos. Yo la puedo cambiar, la idea no es cambiar. Yo la puedo cambiar, la idea no es cambiar. Yo la puedo cambiar, la idea no es cambiar. Realmente no se alteran. La posición y forma de los dientes uno los puede poner simplemente más grandes o más pequeños. Pero realmente la posición no la puedes alterar. El sistema lo utilizamos porque es un sistema internacional. Se usa en los países más desarrollados del planeta. Lo que sucede es que en los países latinos siempre nosotros le buscamos la pata al gato que no tiene. pero siempre se la tratamos de buscar. Todos los sistemas se pueden superponer y se pueden realmente, esa no es la idea. Y tienen caída, ojo, pero mi función no es decirle las caídas. Tienen caída, ojo, pero mi función no es decirle las caídas. Pero mi función no es decirle las caídas.